Protagonista de la Feria Agropecuaria Granma 2018, la Asociación Cubana de Producción Animal desarrolla diversas acciones en este evento. La feria está cargada de encuentros, de intercambios de experiencias y saber que para nosotros es un gran regocijo y para los ganaderos pues entonces es una transfusión importante para poder enfrentar los retos que están por llegar en busca de espacios resilientes para la producción ganadera. El juzgamiento de ejemplares de diferentes especies es parte del plato fuerte de la Feria Agropecuaria Granma 2018 que con la participación de varias provincias del país ocurre en este territorio suroriental cubano. Contamos con expertos de la provincia de Villa Clara, Camagüey, la provincia de Santiago de Cuba y Granma. Aquí se valoran por tipo según la categoría animal, seleccionándose los campeones. Estamos terminando con la raza ovina e iniciamos con la Santa Gertrudes que es un campeonato que va a estar muy rellido. Esta es nuestra gran olimpiada, olimpiada donde nuestros criadores defienden la genética. La competencia final de campeones de campeones dará cierre a las actividades de juzgamiento, una evaluación que ocurre por especie y por tipo productivo. Perder la tradición ganadera es perder la base económica, por eso es tan importante que la familia sea integral en la ganadería y que pensemos en el futuro. Así la Feria Agropecuaria Granma 2018 continúa permitiendo el intercambio entre especialistas y la exposición de lo mejor de la agricultura granmense. Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.